La periodista dio a luz a segundo hijo. El bebé nació por cesárea pesando 4,355 kilogramos. Y tiene un nombre muy significativo para el padre. Sin dudas, la periodista y conductora tuvo una dulce y cálida espera. Es que con 39 semanas de gestación, un día antes de dar a luz, el domingo por la tarde Tatiana Schapiro se encontraba súper cómoda al frente de Quedate junto a su compañero Luis Brema por la pantalla del 9. Horas más tarde, la cuenta regresiva para conocer a su segundo hijo terminó para la comunicadora. Es que el lunes por la tarde llegó el tan esperado bebé, fruto de su relación con Gabriel Gandolfo, con quien formaron una familia ensamblada. «Nos decidimos a último momento y se llama Joaquín», confirmó la panelista de todas las tardes. Si bien sus compañeros y amigos se enteraron enseguida de la hermosa noticia, fue la propia periodista quien anunció la llegada de su hijo en sus redes sociales con un emotivo posteo que «rememoró una hermosa canción de Joan Manuel Serrat, de vez en cuando la vida toma conmigo café. Y está tan bonita que da gusto verla. Se suelta el pelo y me invita a salir con ella. Bienvenido amor de mi vida. Te soñamos, te esperamos y desbordamos de felicidad con tu llegada. El mundo es un lugar más lindo desde que estás acá». Llegó Joaquín, concluyó Tatiana desde una habitación del sanatorio Los Arcos donde dio a luz y aún permanece. Según trascendió, el niño nació por cesárea el lunes a las 17.49 en el pesando 4,355 kilogramos. ¿Por qué la elección del nombre del bebé tiene una historia y un por qué? El papá es fanático de Joaquín Sabina, explicó la periodista en diálogo con Teleshow. Y si bien hasta último momento no estaban seguros, Chapiro había contado antes de tener a su hijo, si era nena lo teníamos más claro, pero hubo una lucha en casa. Me enteré y me sorprendí un montón porque no estaba buscando, con mucha alegría. Pero fue una sorpresa porque con mi hija anterior hice dos años de tratamiento de fertilidad y con este, nada. Así que fue como un sorpresón. Gracias. 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 Gracias.